Va contra mis principios religiosos, porque el Día del Perdón uno pide perdón y ayuna. Vamos a hacer una versión, una versión judía. Alguien está en el teléfono. Alguien está en el teléfono. Alguien está en el teléfono. Ya no vendrás por mí. Hola. Hola. Sí, ¿quién es? Gustavo, te habla a Peti. Hola, Gustavo, ¿cómo te va? Bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, ¿qué tal, Gustavo? Tengo un amigo que se llama Gustavo. Un abrazo a mi amigo. Sí, está bien. ¿Qué haces, Gustavito? Bienvenido. Bien, acá pidiéndote una mano. ¿Estás un poco destruido? Estoy nervioso, más o menos. Nervioso, pero vos no te preocupes porque yo también estoy nervioso. Lo decían ahora, me animo. No, y yo, vos sabés que yo voy a decir algo que nunca dije. Yo todos los días me pongo nervioso cuando salgo al aire, cuando arranca el programa. Porque siempre... Está acostumbre. No, para mí siempre es la primera, todos los días es la primera vez. Porque entonces uno se pone nervioso. Habla de sexo. También, también. También. Bueno, Gustavo, ¿hace mucho que necesitás una manopla? Sí, hace un par de meses, unos dos meses, tres. Dos meses, tres meses, 60, 90 días. Una locura ese. Bueno, todo comenzó, Gustavo. Bueno, todo comenzó hace tres años. Tres años atrás, en el año 2014. 2014. Bien. Exacto. Enero. ¿Cuál es la cuenta que hay que sacar? 2017 menos 3. Más o menos. ¿Cómo? Enero, más o menos, fines de enero. Uno de enero, dos de febrero, tres de marzo, cuatro de abril, cinco... ¿Conocés esa canción o no? Conozco, sí. ¿Hay canciones que tengan en su título el mes de enero? Por ejemplo, hay un tema de Sabina que se llama ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿No? Ah, no sabía. Tenemos, ¿no? ¿No es así que se llama así? Puede ser, sí, no sabía. Tenemos November Rain de Guns N' Roses. Uno de enero, dos de febrero, tres de marzo, cuatro de abril, cinco de mayo, seis de junio, siete de junio, San Fermín. Tenemos November Rain de Guns N' Roses, ¿no? Sí. A ver, esperá. Después no me queda tiempo para la mano. Pero yo me encachilo con estas cosas. Enero. Voy a anotar. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Le pido a la audiencia, al 101.9, que me ayude a llenar los meses. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. November Rain, ya lo, el noviembre ya lo tengo ocupado con November Rain de Guns N' Roses. ¿No? Después que tenés. ¿Esto qué es? ¿Shakira? A ver, ¿cómo, cómo? A ver. Nací un día. Te conocí un día de enero, pero para mí dice mayo, ¿eh? A ver. A ver. Te conocí un día de enero, cola, junio, minas. ¿Esto es Shakira? Pero en sus primeras épocas cantaba para el tuje. ¿Esto, cómo se llama el tema? Día de enero, es Shakira. Bien, necesito un tema para, ¿sabés qué? Vamos a dejar esto para el lunes. Te pido, por favor, Jorge, Jorge Díaz, productor del programa, el día lunes, esto guardámelo, esto guardámelo porque se me antoja hacer esto y necesito tiempo. Necesito canciones que nombren a los meses en su título. Lo vamos a hacer al comienzo. ¿Esto qué es? ¿Sergio Dalma qué es? ¿Se llama Febrero? Bueno, Gustavo, ¿estás ahí? ¿Estás ahí, Gustavo? Sí, sí, estoy. Bueno, te voy a contar la verdad. Dígame. Como me dijiste que estabas nervioso, yo empecé a jugar para distraerte un poco. Está bien, gracias. Y estamos escuchando Meteoros. Bien. Decirnos la verdad. Bien. Gustavo, en enero de 2014. Exacto. ¿Qué pasó? Yo empecé a trabajar en un súper. En un súper. Como cajero. ¿Tu primer laburo? Sí, primer laburo oficial, en realidad. ¿Como qué dijiste? Primer laburo oficial, en realidad, sí. ¿Y en qué laburaste en el súper? No te entendí bien. De cajero. Ah, con C. Entendí con P. Será mejor hablar. Gustavo de cajero, en un súper. Ahí está. Dale, ¿y? Ahí la conocí. ¿Porque era clienta o trabajaba en el súper? No, trabajaba ahí, de cajera. Estuvimos un par de días y nunca nos cruzamos, nunca nos hablamos. Ella era cajera y vos eras un cajero bárbaro también. Claro. Flor de cajero, te decía. Ahí viene el cajero. Ahí está. ¿Qué cara de cajero tiene ese tipo? Exactamente. Oye, no le cuentes a nadie, pero la que está ahí es una cajera bárbara, le decían. Sí. Claro, ¿por qué? Porque estaba un boludo. Es difícil ser cajero. Es difícil ser cajero un súper. Porque tenés que estar concentrado, porque la plata no es tuya. ¿No? Entonces tenés que estar concentrado siempre. Bueno. No, más o menos. Si te gustan los números y eso, tenés fácil. Sí, te gustan los números. A mí no me gustan los números. Bueno, dale. Cuidamente. Bueno, dos por dos, cuatro. Cuatro por dos, ocho. Tres por dos, dieciséis. Bueno. Gustavo. Entonces, el cajero y la cajera. Exacto. Para ahí. ¿Tenían el mismo turno? Teníamos el mismo turno, sí. Entrábamos los dos a la misma hora y salíamos a la misma hora. Ajá. Buenísimo. Yo la conocí. Ella recién había llegado a Uruguay. ¿Cómo que había recién llegado? A Uruguay. Exacto. Es de Cuba. ¿Queró bailar la salsa? Sí. En media fachada porque no baila salsa. ¿No? Es más broquera. No me interesa porque yo tengo este tema. Que si me haces acordar de quién... Escucho. Ahí están los Gibson Brothers. Un, dos, tres, va. Cuba. Quiero bailar la salsa. Te escucho. Cuba. Que no bailar la salsa. Te oigo. ¿Qué haces, Fidel? Dicen Cuba y resucitar. Tú me escuchas. Yo te escucho. ¿Vos me escuchás, Fidel? Exactamente. ¿Dónde estás, Fidel? Que no se te ve últimamente. ¿Eh? Vete para el coño de tu madre. Maricón. Bueno, Cuba. Sí. Sí. Quiero bailar la salsa. Mirá, Fidel, como resucita con temas... ¿Qué dijo? Ahí viene Raúl. Vení, Raúl. Te estoy localizando aquí para un televisor. Estaba justo hablando de Cuba, Raúl. Fidel, te está viendo en estos momentos. Me asume, me da un poco de miedo todo esto, pero... Cuba. Raúl, ¿me estás escuchando? Raúl. Nos vemos en la Habana. Es Raúl Castro. Raúl. Nos vemos en la Habana. Nos vemos en la Habana, Habana. Sí. Bueno, Gustavo, entonces... Bueno, quizás... Era de... Es de Cuba, ¿no? De Cuba. Sí. ¿Así de piel oscurita? No, blanquita. Blanquita, blanquita. Sí. Es de la fallada, eh. Bueno, está bien. Sí. La cubana. Sí, está bien. Dale, se vino, ¿eh? Y está ahí al pasar de unos días empezamos a hablar y eso cuando a mí me mandaban a... Que no tenía caja y eso, a embolsar, a la caja de ella me mandaban. ¿Te mandaban a la caja de ella? Sí, sí, a ayudarla a embolsar. Yo todavía no tenía caja. Ah, claro. Ahora entiendo de empaquetador. Ahí va. Para darle una mano. Embolsador, dale. Exacto. ¿Es un supermercado grande? No, chiquito. Ah, no es de esas grandes cadenas, ¿no? Claro. Bien. Ah, claro. Sí, Gustavo, sigamos. Ahí está. Y bueno, empezamos a conversar y teníamos un interés en común. Sí. Sí. Nos gustaban las mismas cosas, la música, todo. Claro. Y es que... Qué raro, porque ella cubana y vos uruguayo. Sí. Me gustaban las mismas cosas. Sí, era raro. Pero, para... Sí. Sí. Y está, y al cabo de unos días quedamos en... Este... En vernos así y salir como amigos. Sí. Y está. Y pasaron los días y está, y salimos como amigos, nos vimos. Sí. Y salimos a pasear y todo. Qué lindo. Y está, todo bien. Y está, y después... ¿Y qué tal besan las cubanas? Atención. Ah, bien. Bien, bien. Es que cómo está. Bueno, ¿y de a poco empezaron a formalizar, me imagino? Sí. Sí, sí. De a poco, una vez, a la segunda, a la tercera salida, por ahí, estábamos paseando y está, y me animé a darle un beso. ¿A la tercera salida te animaste a darle un beso? Sí, soy mío. A la tercera... Soy cajero. A la ter... ¿Eh? Ah, que es cajero. Claro, es cajero. Claro, sí. Es que tiene voz de cajero. Sí, sí, sí. Claro, y está en cajera también. Sí. En el super. Sí. En ese entonces yo tenía 19 y ya 23. ¿Qué? ¡Opa! 19, 23. Hay una diferencia ahí, ¿eh? Cuatro años nada más. Bien, dale. ¿Y? Y, este... Y está. Y empezamos a formalizar y a salir en una relación seria. Qué lindo. Cómo me gusta cuando gente de diferentes países se unen y se entrelazan, no solamente... ¿Este novio? Claro, era el novio, el novio. El novio uruguayo de la cubana, ¿no? Claro. Claro, era el maestro cubano. Dale, busa. Dale, sigamos. Escucha. Y, este... Bueno, está. Todo bien hasta que después, este... Resulta que... ¿Te fuiste a vivir con ella? ¿Ella se fue a vivir con vos o qué? Eh... Al tiempo. Después, este... Ella, claro, estaba viviendo con los padres. Ah, porque vino con los padres. Vino con los padres, porque el resto de la familia está acá. Muy bien. O sea, me gusta esto. Que vengan, no que vengan solas, sino en familia. Está muy bien. La familia unida. Dale, ¿y? Sí, sí. Y está, y mucho estaba medio cansado, porque no... Viste, le hacían medio la vida en tu fila, porque a mí no me querían, viste, medio que... Para, para, ¿quién no te quería a vos? Mi suegro. ¿Por qué no te querían? Por uruguayo, discrimina. No, ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¿Qué pasó? Porque era pobre. Porque no tenía un buen trabajo. Bueno, a ver. Porque no tenía plata. No, en serio te digo. Pobre es el que ha perdido la gracia de Dios, ¿no? Dicen algunos, pero está bien. Capaz que porque no podía solventar una relación... No, no era de plata, era un chiste cajero. No te veía... Güey, ¿y ella qué era? Cajera. Ah, bien. ¿Qué quería? ¿Levantarse al gerente general? Sí, parece. Bueno, dale, Gustavo. Sigamos adelante. Bien, está, el tiempo se fue a... La relación era bastante seria y todo. Y se fue a quedar conmigo en casa. Se quedó un día, dos días, y al final se quedó. Bien, o sea que triunfó el amor. Exacto. Es el amor. Es el amor. Y entonces sigamos. Ahí está. A los cuatro o cinco meses más o menos... Sí. ...ella salió embarazada. ¿Cómo? Mi amor. Eso mismo, sí. ¿Ero embarazada? Sí. Igual está. Sí. Para nosotros es de una... Está embarazada. Sí, claro, sí, quedó embarazada. Ahora, Gustavo, ¿no lo tenían planificado? No, no. No, no lo teníamos planificado, pero bueno. ¿Cómo se dice preservativo en cubano? Oh, tendría que preguntarle. Preservativo. Preservativo. Bueno. Bueno, no me sale el cubano. Dale, entonces... Y bueno, está, para nosotros es una alegría tremenda, para mi familia también. Sí. El problema fue cuando se enteró la madre. La madre, no, ella sabía que estaba embarazada. Ah, la madre de ella. La madre de ella. ¿Qué dijo? Pero yo lo más... Sí, algo así, sí. Dijo que era una vergüenza para toda la familia, que cómo podía ser. ¿Cómo una vergüenza para toda la familia? Que diga eso. Era una vergüenza porque no habíamos terminado los estudios. Y bueno, está. Y que tenía prohibido contarle a la familia. Tenés prohibido contarle a la familia y le decís que estás comiendo mucho. Sí. Y bueno, ella es muy... Muy apagada a los padres, por no decir otra cosa. Le hace caso a los padres. Les hace demasiado caso. A los padres hay que hacerle caso, pero bueno. Sí, está bien, pero a veces pasa. Bien, dale, sigamos. Y bueno, padre, no pudo compartir eso con la familia. Horrible. Hasta los dos meses y medio de embarazo, tres más o menos. Sí. Que estaba, una noche estaba en casa. Sí. Y de un momento al otro le tiene un zangado y la llevé a la urgencia. ¿Cómo, cómo? Sí. Ah, ah, urgencia, sí. La llevé a la urgencia, sí. Y está, resulta que le hicieron una ecografía y todo. Resulta que lo había perdido. Viste que esas cosas suceden. Y bueno, está. Dale, sigamos adelante. O sea que siguieron juntos en pareja sin embarazo. Sí. Y está, y le dieron... Le hicieron, como a él, le dieron el misopostor para abortar y todo. Y, este, y acá. Y, este, y fue una semana durísima. Fue una semana que yo la tenía que estar acompañando. Conteniendo. Conteniendo, sí. Y se iba al baño y demoraba una hora, hora y media. Y se me desmayaba allá. Y tenía que... Bueno, sigamos adelante, Gustavo. A la semana la madre ya apareció. Estuvo media hora. Y bueno, y se fue. Pero resulta que a la semana no pudo abortar de todo. Tuvo que llevar la emergencia otra vez. Tuve que llevarla. Bueno. Dejemos esta parte y sigamos adelante. La relación siguió, ¿sí o no? Sí. Sí, siguió a media. Sí. ¿Cómo a media? El problema fue cuando estábamos en el sanatorio. Este, que la madre se enteró que lo habíamos perdido. Ah, y qué dijo. Dios, gracias. Sí, exacto. Metí, metí tanto, claro. Pinché tanto hueco. Sí. Viste que bueno, todo pasa por algo. Porque yo no sabía qué regalaba a ese niño. Bueno. A sus palabras sexuales. Sigamos adelante. Y bueno, yo ahí me enojé con ella. Y está. Y ahí en adelante salió una guerra, una batalla campal que... Entre la madre, la madre... ¿A vos no te quedó? Entre la madre... ¿Y vos? Entre la madre, el padre y yo. Ahí está. Y el Espíritu Santo. Sí, sí. Y está. Bueno, y es muy... A ver, es muy difícil seguir una relación cuando los padres de tu pareja no te bancan. Más o menos, porque después es difícil, sí. Después cuando volvió para casa hablamos con mi madre y todo y decidimos, bueno, que ella vaya para la casa, que arregle las cosas con su familia porque no puede estar peleado. ¿Entendés? Claro, pero, a ver, es un trago amargo y para vos y jodido para tu pareja si los padres de tu pareja no te bancan. Dos opciones. Una lástima, la verdad. Se hace insoportable la relación. Sí. Ah, sí, bastante. Dos opciones. Gustavo, sigamos adelante. ¿Qué pasó? Y bueno, está. Decidimos que ella no vaya para la casa. Que vaya para la casa de los padres. Claro. A que retome la relación con ellos, que se solucione todo y eso. Sí. Y bueno, está. Después del tiempo yo seguí trabajando, yo me cambié para una farmacia. Sí. Y bueno. ¿Dejaste de ser un cajero? Sí. Ah, y está, y me metí en una farmacia. Dale, por favor. Este, y está, y está, resulta que al tiempo, más o menos por el año 2015, ¿qué pasó? Me llamaron para manejar un cuatriciclo y al mes tuve un accidente. ¿Tuviste un accidente? ¿Te llamaron para manejar un cuatriciclo? Sí. Sí. Tuve un accidente y me pasó un auto por arriba. ¡Oh! La conté, pero nomás, pero tal. ¿Estás abajo todavía? Sí, sí. Dios, lo bueno es que te podés, podés reírte un poco de eso, ¿no? Ah, sí, sí, de lo más bien. Dale, sigamos. Sí, sí. Y bueno, como yo estaba en el banco de seguro y estaba sin trabajar, aprovechamos para buscar casa y mudarnos juntos. ¿Se mudaron juntos? Qué lindo, ¿eh? Sí, tratábamos de mudar juntos y bueno, nos costó porque yo trabajaba y todo mi sueldo y iba para, ¿cómo es? Para las cosas de la casa. Muy bien. Y ella tenía que darle la, ¿cómo era? La plata a la madre. Tenía que darle el sueldo a la madre. ¿Cómo que la plata a la madre? ¿Vos laburabas y le daba la plata a la madre? ¿Por qué? No, ella laburaba y le daba toda la plata a la madre. Ah, bueno. Y está. Entonces, bueno, con lo poco que quedaba, le secultábamos, pero tal, logramos en seis meses comprar todas las cosas para una casa. Bien. ¿Y se mudaron? Sí. ¿Armaron su propia casa? Exacto. Dale, ¿y qué pasó? Sí, bueno, acá armamos nuestra propia casa, estuvimos viviendo casi un año. Bien. ¿Y qué pasó? Y por enero, más o menos, tuvimos una discusión y nos separamos. ¿Se separaron enero de este año o del año pasado? No, del 2016. Ah, ¿todavía estamos en el 2016? Sí, dale, ¿y? Sí, sí. Y tal, lo que pasa es que los padres se iban a ir a Estados Unidos y ella se sentía sola. ¿Los padres se iban a ir a Estados Unidos? Sí, sí, a vivir el sueño americano. Ajá. Sí, sí, a este. Sí, está. Con trámite. Y los padres hicieron los trámites ellos y le hicieron los trámites a ella, sin decir de nada. Ah, muy bien. Entonces apoyaron cuando nos peleamos y fueron a buscar y le dijeron que... Pará, pará, pará. ¿Se la llevaron a Estados Unidos? Se la llevaron a Estados Unidos. ¡No! ¡Sí! ¿Se la llevaron a Estados Unidos? Sí. A Miami, chico. No, a Austin, Texas. ¿A dónde? A Austin, Texas. Ah, Austin, Texas. Sí, sí. ¿Volvió o no? Sí, estuvimos un tiempo sin escribirnos. Yo ahí me agarré una depresión tremenda. Ajá. Una ansiedad tremenda. Empecé a fumar porque no sabía nada de ella y todo. Y está, y al tiempo, más o menos a mitad de año, ella me escribió. Sí, qué bueno. Yo le había escrito una carta por mail y que la lea cuando la lea. Yo sabía que ella la iba a leer en algún momento. Perfecto. La leyó y te llamó y te escribió. Claro, y que responda cuando quiera. ¿Están juntos hoy, Gustavo? Hoy no. Mañana no se sabe. Ojalá. Cristo. ¿Cuál es la mano? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasó después es que, bueno, está. Ella... ¿Volvió de Estados Unidos? Una relación a larga distancia tratamos de hacer. Para, 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 para. ¿No volvió de Estados Unidos? Sí, al tiempo volvió. Ah, bien. Se enfrentó a los padres y le dijo que quería venir. Quiero volver, quiero regresar extraño a Uruguay. Chau. Exacto. Sí, aparte acá era más fácil con el estudio y ella... Más fácil. Más fácil. Vivió una situación muy complicada allá. Sí. Una situación muy fea. Dale, Gustavo. Y entonces volvió y la fuiste a buscar al aeropuerto. La fui a buscar al aeropuerto. Qué reencuentro ese, ¿eh? Qué momento. Sí, tremendo. Sobre todo, porque yo... Lo que pasa es que soy muy torpe, muy fijo. No, no, no. Me cuesta expresar. ¿Te caíste? No, me cuesta expresar. Ah, te cuesta expresar, pero es lo más lindo que hay expresar el amor. Entonces, dice que soy como una piedra, sí. ¿Sos una piedra? ¿Eh? ¿Una piedra? Sí, sí, sí. Bueno, y a partir de ahí, ¿qué pasó? Sí, bueno, está. Está, yo estaba trabajando, juntamos plata y nos fuimos a vivir juntos a una prisión. Sí. Y, está, retomamos otra vez. Bien. Hasta un momento que, una vez, yo volví de trabajo y tuvimos una discusión. Sí. ¿Y? Está, por temas económicos y de cuentas que quedaron cuando ella se fue para acá. Sí. Y, bueno, está. Le tiro la frase, le tiro la frase. Sí, sí. ¿Cuál es la mano que está necesitando? Gracias. Ahí está. Necesito... ¿A quién hay que llamar? A Liliet. ¿A quién? A Liliet. Liliet. Se llama Liliet. Sí. Sí, exacto. La cosa que ahora... Liliet es cubana, pero nos conoce o no? Sí. ¿Eh? ¿Se escucha el programa? Sí, se escucha. ¿Escuchó? Se escucha siempre. Bien. Sí, vos la hice escuchar. Está bien. Bien. Liliet. La cosa es que nos separamos y ahora ya está en lo de la tía, yo estoy en lo de mi vieja y nos vemos. Ahí está. Ella en lo de la tía, vos en lo de tu vieja. Pero ¿por qué se separaron? ¿Por esa discusión? Por esa discusión. No hay que reclamar. Y quedó peor. No hay que reclamar las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hizo? Salió con alguien. Salió con alguien. Sí, claro. No, no solo eso, es solo de menos. Salió con un cubano. Pero está, le pasó algo feo y bueno está. Es linda. Sí, es preciosa. ¿Es linda la cubana? Sí, es preciosa. ¿Ahí me salió bien el acento? Sí. Más o menos. ¿Es linda la cubana? ¿Me salió muy bien? Sí. ¿Es linda la cubana? La cubana es hermosa, hermosa. Gustavo, vos querés volver con Liliet. Vos querés ser responsable de todo lo que dijiste y de lo que va a pasar. Decime que sí, así vamos a llamar a Liliet. Sí, yo me hago la pregunta. ¡Vamos a llamar a Liliet! Oye, chicos. Ustedes están escuchando Malos Pensamientos. Desde Montevideo, Uruguay. Para toda la isla. Disfruta esta música, chicos. Porque estamos aquí, en Cuba. Es una democracia. En Cuba. Tú me escuchas. Yo te escucho. Callate, Fidel. Déjame escuchar a la música de Cuba. Y déjame llamar a Liliet. Ahí vamos. Menos mal que estaba nervioso el pibe. Arrancó a hablar y largó el rollo y no paraba más. Yo también pensé lo mismo. No lo dije al aire, pero dije, menos mal que estaba nervioso. El tipo no paraba más de hablar. Me volví loco. Dale, Liliet. Dale, Liliet. ¿Usted está comunicado con la casilla de mensajes de Movistar? Habrá estudiado. Habrá sido compañera de Raúl. en la Habana. Habrá estudiado genética humana, la chica. Este mensaje dice, todo cubano que sale de Cuba, su objetivo siempre es Estados Unidos, chicos. Eso me lo dijo un cubano. Escucha, Liliet. Necesito que me atienda el teléfono. ¿Cómo me sale cubano? Estoy familiarizando muy bien con el cubano. Un saludo a todos los cubanos que nos están escuchando. Usted está comunicado con la casilla de mensajes. De la cubana. Pésimo tu acento, Peti. Igual me vas alegrando el viaje, dice Natalia. Bueno, voy a leerlo a un cubano entonces. Pésimo tu acento, Peti. Igual vas alegrandome el viaje. Cubano, Peti, eres un grosso. Eres un grosso. Un grosso. ¿Me sale bien o no me sale mal? Quiero que la gente me escriba mensajes. Así leo en cubano. Liliet no atiende. ¿Por qué no atiende Liliet? Usted está comunicado con la casilla de mensajes de Movistar de... Así que mueve, mueve tu culete. My song como un chupete, cheque, cheque. ¿Me chupete? Peque, 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 peque. Peque, 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 peque. Piqui, piqui, demasiado. Piqui, piqui. Peque, peque, piqui, 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 piqui. Atendé, Liliet. Cuba. Peti, cuando conteste, decile qué bola. ¿Por qué? No sé qué me... No quiero ofenderla. No sé qué... ¿Qué quiero decir? Qué bola. Qué bola. ¿No atiende la cubana? Cuba. Pareces chileno, Peti, el acento, huevón. Usted está comunicado con la casilla de mensajes de Movistar de... Es deprimente, tú, cubano. Dedícate al español. Qué buen tono, cubano. Debe ser la misma que ganó el telefongue, que no atiende ninguna de las dos. Tu acento cubano es para el orto. Parece chileno, huevón. Dice Guti otra vez. Otro más. A ver, hola. ¿Me suena el teléfono, huevón? Ah. Peti, tenés que cambiar las R por las L. Ah. Olible, entonces. Olible el acento. Yo igual te quiero. Habla idéntico al maliposón. Que vaya en ti, en ti, en ti. Usted está comunicado con... Esta es Gloria Estefan. Te quiero ver feliz. Azúcar. Azúcar. Peti, el cubano ese está muy amanerado. Como cubano, sos un desastre, mi hermano. Se saluda. ¿Qué bola haces? Es un saludo cubano, dice el Rafa. Bueno. No atiende. ¿Qué hora es en Cuba? Ah, sí, taca. ¿Estás comunicado con la casilla de mensajes de Movistar? Bueno. Qué lindo escuchar a Gloria Estefan, ¿eh? Es que yo he conocido, curioso destino que aún me separa, curioso destino que aún... Gustavo, ¿estás ahí? Estoy acá. Nos tenemos que ir, Gustavo, perdón, pero ¿qué pasa que no atiende la cubana? Sí, porque seguramente llegó a lo de la tía y le da vergüenza hablar con... Queda delante de la gente. Adelante de la... Adelante de la tía. Queda mucho a ver con quién habla y con quién todo. La controlan mucho y porque están acostumbrados a Cuba. La controlan mucho a ver con quién habla. Sí, está. ¡Cuba libre! Gustavo, ¿vamos a intentar una vez más? Bien. Vamos a intentar una vez más. Que mi gente pueda bailar. Ahí vamos. Si no atiende, le dejás un mensaje, Gustavo. Bueno. Pero tiene que ser un lindo mensaje de amor, ¿eh? Peti, ¿le podés preguntar a Mujica cómo te salió el acento? Sí. Cómo no, él debe saber de Cuba. Perdón, Pepe, estamos en medio de la mano. ¿Cómo me salió? Pero sí. Bueno. Pero cómo me salió el acento. ¿Cómo me salió el acento? ¿Cómo me salió el acento? Gustavo. Gustavo, es tu momento. Me cuba libre. Por favor, deje un mensaje después de la señal. Al finalizar, podrás seleccionar las opciones marcando uno. ¡Bip! Bueno, mi amor. ¿Cómo me salió el acento? Sí. ¿Cómo te gustaría que sucedieran las cosas a partir de ahora? Y me gustaría que se deje todos los miedos atrás, que no importa, que nos van a ver y que van a decir algo porque estamos saliendo o lo que sea, que deje los miedos. Cantale, Gustavo, cantale algo. Adelante. No, no, no. Cantale, Gustavo. Sí. Cantale, por favor. No, ¿qué querés que cante? Júgate. Esa canción que te nazca del corazón pensando en ella. No, no puedo, eso. Te extraño. Aunque vive en mí tu recuerdo. ¿Cuánto hace que están separados? No, no me la sé. Hace dos meses que estamos separados. ¿Dónde es? Esto es ahora o nunca. Sí, sí. ¿Ves cómo tiene razón ella que no tomás decisiones? Cantá, caramba. Júgatela. Ayer estábamos lo más bien, me decía que me extrañaba y todo. ¡Hala, pucha! Pero está, le daba miedo, le discutamos de vuelta. Este. Y si ella está escuchando, ¿qué palabras te... Está hablando como para tener miedo. Ya tendría que tomar las decisiones por ella sola. Y si te está escuchando estas palabras, ¿qué te gustaría que escuchara en este momento? Que la amo, que la extraño. Y que yo quiero una vida con ella, ella lo sabe. Ella lo sabe muy bien. Muy bien. Me quedé con ganas de que cantes. No, no puedo cantar. Viste que no tomás riesgo. Tiene razón la cubana. ¿A vos pierdes? ¿Eh? ¿A vos pierdes? Pensabientos malos. No va... ¿Qué historias tuvimos hoy, eh? Buen fin de semana para todos. Buen fin de semana para todos. Los quiero. Chau. Que pasen bien. Disfruten de la vida y de vuestras familias. Hasta el lunes. Gracias a todos. Sean felices. Y coman lo que quieran. Chau. Gracias, Tempone, eh. ¿Qué se puso en la boca, Tempone? ¿Se puso algo en la boca? No. Gracias, Díaz. Gracias a todos acá en Azul. Gracias a todos. Así que hasta el lunes. Buen fin de semana. Chau. Azul. 101.9 Y 93.5 Punta del Este Más azul que nunca